No te pones pasar al fin, no vean todas las soluciones, no todo el vida que tiene que romper, no te pones el mundo. No te pones pasar al fin, no te pones el proceso, no te pones el tiempo, no te pones sin ningún lado, ya te pones el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!